Y tres pecadores fueron rescatados en costas aragüeñas luego de permanecer perdidos en altamar por más de 24 horas. Edgardo Navas nos cuenta más. Efectivamente, en horas de la tarde de ese miércoles fue rescatada la embarcación Maita, tripulada por Franklin Castillo, capitán del navío Diego Castillo y José Lara. Estos habrían salido la mañana del pasado martes desde el sector La Boca a ejercer su actividad pesquera hacia Cuyagua, municipio Costa de Oro, notificando que llegaría en el mismo día. Cosa que no ocurrió y eso preocupó a familiares y amigos, por lo cual notificaron a las autoridades para iniciar la búsqueda. Posterior a esto, los cuerpos de seguridad se desplegaron hallando la embarcación en las costas de Choroní, municipio Girardot, después de más de 24 horas perdidos. Por fortuna, los tres tripulantes se encontraban totalmente sanos y salvos. Aún se desconocen las causas exactas por las cuales la embarcación estuvo a la deriva, pero se presume que el motor pudo sufrir un desperfecto mecánico o por falta de combustible. Esta es la información que manejamos hasta los momentos y con ella retornamos el pase al estudio en Caracas.